¿Por qué ha tardado? Por fin ha vuelto, jefe. Vaya por Meléndez. Culpa a su padre de la muerte de su hermana. También culpa a Boots. Ahora va a por usted. Tío. Creo que Meléndez no tardará en caer. No dejo de ver imágenes. La noche en que mi padre murió. ¿Por qué ahora? ¡Mierda! Creo que no lo golpeé lo suficiente. Bien, Boots nos dio todas las piezas. Ahora hay que encajarlas. Meléndez estaba en Nicaragua. Lo supimos por Kachenko. Fue ofrecido en bandeja de plata por el mismísimo cara de cráter Manuel Noriega. Una de las ventajas de ser el presidente de Panamá es que puedes usar al ejército como policía privada. Así que la CIA, en su infinita sabiduría, aceptó el trato. La Casa Blanca le extendió un cheque por un millón de pavos y todos dieron la vuelta de la victoria. Y nos largamos a la jungla. Lo que hicimos en Nicaragua fue un accidente. Nosotros no atacamos a civiles. Está confirmado. Es Raúl Menéndez. Les dije que estaría aquí. ¿Sus hombres están listos? En cuanto dé la orden. Hágalo. Adelante. No la jodamos, muchachos. Carguémonos a este cabrón. Esa no es la misión, Woods. Debemos capturarlo vivo. Niño precioso, más que el arriño. Mi sueño, niño. Dios del amor. Duerme tranquilo. Duerme entre tanto. ¿Cuántas veces tengo que decir que no me molesten? ¿Qué cojones? Toque a mi hermana y es hombre muerto. ¡Josefina! Este es un monstruo. ¡Animal! ¡Josefina! ¡Quítenlo! ¡Está loca de remate! ¡Denle un sedante! ¡Téngalos quietos! ¡Rápido! ¡Josefina! ¡Despierte! ¡Despiértese! ¿Lo sacaron sin que nadie los viera? Sí, tuvimos que contenerlo entre cuatro. Sin testigos. Le he salvado la vida. Ahora debería estar con los americanos. Considérelo un favor. ¡Despite! 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 ¡Josefina! ¡Chato! ¡Fuerra de mi camino! ¡Despite! ¡Despite, camino! ¡Ve allá! ¡Josefina! ¡Ve allá! ¡Ve allá! ¡Despite! ¡Ve allá! ¡Toma! ¡Por favor, déjenos ir! ¡No hemos hecho nada malo! ¡Animales! ¡Despiadados no tienen alma! ¡Animales! ¡No te confíes! ¡Morir! ¡Qué pasa, reina! ¡Resiste, ya voy! ¡Moriréis por vuestros pecados! ¡Joséfina! ¡No me dejé caer! ¡No me dejé caer! ¡Séfina! ¡Debo llegar a la gente! ¡Mirá! ¡Rompad la puerta! ¡Ya llegó! ¡Estoy aquí, Josefina! ¡Estoy aquí! ¡Venente! Josefina, la hermana de Menéndez, murió en la explosión. ¿Quién lanzó la granada? No sabía que estaba allí, David. Solo vi a Menéndez y perdí la cabeza. Frank, eso no se pierde. ¿Qué cojones le hizo a Menéndez en Angola? Menéndez. Quería averiguar qué sabía la CIA sobre él. Así que torturó a mis hombres delante de mí. Pensó que hablaría. Vi morir a mi equipo uno a uno. Luego nos metió en esa lata y cerró la puerta. Me dejó allí durante semanas. Así que, cuando volví a ver a Menéndez, perdí la cabeza. ¿Qué cojones habría hecho usted? ¿Quién es la chica? Da igual. No es un objetivo. Probablemente una puta. Los de Noriega están entrando. ¡Vamos! Bien, ya era hora, joder. Nos espera un duro combate. Los hombres de Noriega están cruzando el río. No quiero luchar junto a estos cabrones. Confía en mí, Woods. Los del cárcel son tipos duros. Verá que es mejor que estén... ¡Ametralladoras! ¡En el edificio de la derecha! ¡Enemigos en los tejados! ¡Conmigo! ¡Voy detrás de usted, colega! ¡No! ¡Ametrón! ¡Vamos! ¡Ten de cuidado! ¡Hay civiles! ¡Coco a los balcones! ¡Suscríbete! 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 ¡Ellos van a entrar! ¡Suscríbete! ¡Es la ventana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un camión artillado! ¡Dispare al punto con tus dos besos! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Justo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡El fuego sigue avanzando! ¡Mierda! ¡Van a freírnos! ¡Estoy fuera! ¡Cubro! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Cuadro enemigos! ¡Combatillamos abiertos! ¡A el edificio! ¡Tácame con ellos! ¡Conmigo! ¡A el edificio! ¡A el edificio! ¡A el edificio activado! ¡Multiclos transportes! Espere... No puede ser... ¿Qué? Puto Noriega... Sus hombres tenían que asegurar a Menéndez... ¡Menéndez! ¡Bus! ¡Frank! Deje de hacer estupideces... ¡No tienen idea de lo que me hizo en Angola! ¡Ni idea! ¡Da igual! ¡Estamos en una misión! ¡Se dirige a la casa! ¡Lo cogeremos! ¡Pero lo haremos en equipo! ¡Vamos! ¡Edificio principal! ¡Delante! ¡Suba por las escaleras! ¡Asegura el patio! ¡Vamos, joder! ¡Tiradores en el tejado! ¡Nosotros hemos llegado en equipo... ¡Pero! ...Nosotros hemos llegado en equipo! ¡La parte! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Berro! ¡Vamos! 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 ¡Los los autosan 주세요! ¡Nosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Rastreando! Ese era el último. Woods Mason, el laboratorio está en el sótano. Despejenlo. Recopilen datos relacionados con el cártel de Menéndez. Deberíamos capturar a ese cabrón y torturarlo hasta que vomite las tripas. Obedezca, sargento. ¡Suscríbete! 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 Está bien, Hudson. Yo me ocupo. Tenemos que darnos prisa. No quiero perderme el gran premio. ¿Listo, Mason? ¡Empaquen! ¡Nos vamos! Escuchamos disparos. ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa. Necesitan cargar los camiones. ¡Podemos portar todo! Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. ¡Dejen de discutir y muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Soltaos ahora mismo! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Consiguelos! ¡Fuera! ¡Estoy contigo! ¡No! ¡Consigo disparo! ¡Ya! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Dónde esta, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahh?! ¡Negasivo, negativo! ¡Consiguelos! ¡Nos siguen! ¡Y快as! ¡Consiguelos! ¡Consiguelos! ¡Brazo, metílos! ¡Infarando! ¡Mueve a esa comierta! ¡Mueve a esa comierta! ¡Deprisa, Mason! ¡Van a quemar este sitio hasta los cimientos! ¡Ningún disparo! ¡Vamos, Mason! ¡Tíralo lo único! ¡No sigan! ¡No sigan! ¡Dos chonkis! Hudson, ¿ha visto ya a ese hijo de puta? ¡No consigo disparos! ¡Está dentro de la casa! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Negativo, Boots! ¡Tenemos la situación controlada! ¡Boots! ¡Maldita sea, Boots! ¡Deprisa! ¡No quiero que este cabrón escape! ¡No quiero que este cabrón escape! ¡Maldita sea, Boots! 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 Hay que subirlo al camión. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡Levanten! Frank, ¿está bien? Sáquenlo. ¿Qué ha pasado, Hudson? ¿Dónde está Menendez? Ahí, dentro de la bolsa. El día de hoy... ...no ha sucedido. Las FDP se llevan el cuerpo. Y ahora ha vuelto. Y está bastante cabreado. Bueno, a mi viejo no puede matarlo. Alguien se le adelantó hace mucho tiempo. Pero usted podría morir. ¿Por qué sigue vivo, Frank? Se acabó la charla. No pierda la cabeza. Vaya a buscar a ese maníaco.